¿Quieres perder 15 kilos en 30 días? Synergy es la solución. Con su fórmula súper concentrada de ácido linoleico conjugado, descubre el mejor método para bajar de peso de manera rápida, fácil y segura. Synergy es un producto 100% natural. Recomendable incluso para personas con diabetes o problemas de corazón. Olvídate de las lonjas en abdomen, caderas y muslos. Synergy te quita la grasa de la panza no querida y peligrosa, reduciendo el tamaño y cantidad de células de grasa. Además elimina celulitis y estrías. No tiene efectos secundarios ni contraindicaciones, por lo que no provoca rebote. Es el suplemento número uno vendido en los Estados Unidos. Synergy te llega en menos de 24 horas directamente a tu domicilio. Además te enviaremos tres regalos con un valor de $2,000 completamente gratis. ¿Qué esperas? Realiza tu compra ahora. Nuestras existencias se están agotando. Así que apresúrate a comprar tu Synergy hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!